muy buenas queridos traders aquí una vez más eric muñoz en lion bull academy hoy estamos con el análisis semanal como cada semana de trading central sponsorizado por y todo va a ser del día y todo no y toro va a ser del día 7 del día 8 a ver si del día 8 al día 11 o 12 de marzo y ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo vamos a verlo bien hasta el día 12 del 8 de marzo al día 12 de marzo ahora sí vamos y no voy a cortar nada vamos a empezar rápidamente a ver qué nos dice la plataforma de trading central para ver dónde se están moviendo los mercados empecemos rápidamente primero con el nasdaq 100 bueno pues ya parece ser que ha hecho suelo nos dice que ven una subida de aproximadamente un 10 por ciento está muy bien todo lo que esté por encima de los 12 mil 200 son compras con primer objetivo 13 mil 440 y segundo objetivo 13 mil 880 seguimos ahora con el sp500 que podría subir un 7,09 por ciento todo lo que esté por encima de los 3.725 son compras primer objetivo 3950 según objetivo 4110 seguimos rápidamente con el siguiente y hablamos del dow jones que podría subir un 4,98 por ciento sólo que esté por encima de los 30 mil 550 son compras primer objetivo 32 mil 25 segundo objetivo 33 mil ahora seguimos con la primera acción de la semana y hablamos de intel que podría subir un 19,69 por ciento todo lo que esté por encima de los 54 con 90 son compras primer objetivo 66 con 90 según objetivo 60 en 69 con 80 seguimos ahora con ibm que podría subir un 15,69 por ciento todo lo que esté por encima de los 114 40 son compras primer objetivo 132 con 90 según objetivo 137 con 50 ahora sí seguimos con la libra contra el dólar que podría subir en torno a los 42 63 pips en time frame de 30 minutos todo lo que esté por encima del 1,38 16 son compras primer objetivo 131 que tipo 139 14 seguimos ahora con el euro contra el dólar que podría subir de 43 a 63 pips también siempre en time frame de 30 minutos todo lo que esté por encima del 1,18 88 son compras primer objetivo 1,19 64 segundo objetivo 1,19 84 ahora seguimos con el petróleo que podría subir en torno al 3,26 por ciento siempre en time frame de 30 minutos todo lo que esté por encima de los 65 son compras primer objetivo 67 con 40 según objetivo 68 con 35 ahora seguimos con el oro que podría caer todavía un 1,40 por ciento todo lo que esté por debajo de los mil 709 son ventas primer objetivo 1686 segundo objetivo 1675 vale eso ha sido todo por hoy si tenéis alguna duda me lo comentáis debajo recordar de darle al like suscribirse al canal y si queréis algún activo que lo comente aquí cada semana me lo escribís debajo y también lo comentaré con todos vosotros venga hasta luego chicos